Hola almas cósmicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema interesante y bueno me gustaría que al final del vídeo pues tú me comentes tu opinión al respecto. Pero antes que nada si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, hay vídeo nuevo los miércoles y algunos sábados y los domingos nos reunimos para meditar en vivo completamente gratis. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, como te dije vamos a hablar de un tema interesante, puede ser controversial, me gustaría saber si tú crees en él o no crees en él, qué cosas crees que son reales o no, en fin, el tema es el karma. El karma es como una especie de ley, digamos que si tú haces cosas buenas recibes lo que sería el dharma y si tú haces cosas malas recibes pues como una forma de pagar, como si adquirieras una deuda energética y vas pagando, digamos, tus malas acciones. De igual forma si tú tienes buenas acciones pues vas teniendo como saldo a favor, por llamarlo de alguna forma. Estas deudas o este saldo a favor pues es a nivel energético. Entonces cuando tenemos un karma negativo o karma positivo que no le accedería al dharma, vamos como repitiendo en algunas vidas que vamos teniendo, vamos en vidas nuevas como cargando ese peso negativo o esa ligereza positiva. Y me gustaría saber si tú crees que existe el karma o no crees en él. En algunas religiones o en algunas épocas también se le conoció como la rueda del samsara. Hay quien se dice que hay como unos guardianes que son los que nos avisan, o bueno más que avisarnos nos informan cuando terminamos nuestra vida física, como ok, mira, la deuda está así, o mira, hiciste tantas acciones buenas que ahora ha bajado, ha disminuido. Así más o menos, como de ese tipo. Que son como guardianes que nos dicen, bueno, tienes karma positivo o negativo. Hay quienes lo ven desde un punto un poco negativo, como que es, pues como que es un poquito venganza, ¿no? Hay quienes, pues yo por ejemplo pienso que existe una ley de causa y efecto, y esa ley de causa y efecto, pues obviamente si nosotros hacemos algo, lo que hacemos tiene una consecuencia. Esa consecuencia de acuerdo a nuestra vibración y a nuestra densidad, pues sí, puede ser buena o mala. Cuando seamos seres completamente espirituales, pues esa dualidad no existiría, ¿no? No existiría el bien y el mal, la luz y la oscuridad, sino que todo es una totalidad. Ahora sí que todo es una totalidad. Pero me gustaría conocer tu opinión. Y bueno, específicamente en este video te quiero hablar independientemente de mi opinión. Lo que te quiero contar son los tipos de karma que existen. Así que, pues vamos a ello. Muy bien, pues vamos a hablar de los distintos tipos de karma que existen, según las personas que han profundizado en esto, de lo que es el karma, y los niveles del karma. Existen distintos tipos de karma. El primero de ellos es el karma individual, que es ese que tú como alma, como individuo, vida tras vida, has experimentado, has creado. Es decir, supongamos que en esta vida le hiciste daño a tal persona, creas un karma negativo, y en la siguiente vida lo irás compensando. A la inversa, ayudaste a una persona, tienes un karma positivo, y vas teniendo esa energía cada vez más ligera. Además del karma individual, existe el karma familiar. Ese karma familiar habla justamente del karma que tu familia tiene. Tú elegiste nacer en ese núcleo familiar por una razón específica. Incluso puede ser porque energéticamente te puede ayudar a subsanar ese karma y convertirlo en dharma, o bien tiene una resonancia con tu karma. Tu karma y el karma de esa familia son muy, muy similares, entonces es como que se atrae. Y por esa razón puede que estés ahí en ese núcleo familiar. ¿Cómo detectar un karma familiar? Bueno, son cosas que se repiten constantemente en la familia. Como por ejemplo, a todos en la familia nos sucede siempre lo mismo con el dinero, o todos siempre nos quedamos en bancarrota, todos siempre nos quedamos solos, todos siempre morimos a tal edad, a todos siempre nos estafan, a todos siempre nos traicionan. Ese tipo de cosas que son muy repetitivas y que les pasan a varios integrantes de la familia, generación tras generación tras generación, y que parece que si se esfuerzan y hacen todo, pero no avanzan, no sale, ese puede ser un karma familiar. Existe también incluso un karma relacionado como más colectivo con el país donde naciste. El territorio donde has nacido tiene mucha historia, y de igual forma como elegiste una familia, has elegido cierto país, cierto territorio, porque ahí tu alma tiene algo que hacer. Y también ese país pues tiene una carga energética, un karma y un dharma. Si tú por ejemplo naciste en determinado país, pero te has mudado a otro, bueno, la razón de que te mudaras es porque tu karma ya no tenía esa empatía, o no te iba hasta a aportar nada a ese territorio, y te has mudado a otro que tiene más resonancia contigo. Además de estos karmas, existe otro, al que se le conoce con el nombre de karma saya. Este karma saya se transmite vía sexual. Cada que tú tienes una pareja sexual, se transmite este karma. Estás con alguien, absorbes un poquito de su karma, y después eso que tienes otra pareja, le transmites una parte de tu karma. Y así se van como transmitiendo esa energía. Por eso ten muchísimo cuidado con las personas con las que estás y con las que compartes tu energía física, emocional, sexual. Ten muchísimo cuidado porque, bueno, estás absorbiendo ciertas cosas que quizás no sean tan buenas. Procura que siempre sean almas que te valoren, que te respeten, que tengan una energía amorosa verdaderamente, porque, bueno, ahí absorbemos también otro tipo de karma. Y está el karma, otro karma grupal, que se presenta, ves que hay situaciones en las que ocurren accidentes y muere un grupo de personas en ese lugar. O hay lugares donde constantemente suceden accidentes, ya sea, de fenómenos naturales, o sea, como que siempre hay inundaciones, siempre hay huracanes en esa zona, que tiene que ver, como te decía anteriormente, con el karma de alguna ciudad o de un país. Pero aquí te hablo, por ejemplo, de personas que mueren en un accidente aéreo, que son un grupo de almas que decidieron, pues, antes de nacer, claro, y no de manera consciente aquí, sino antes, pues, esa forma de muerte o estos guardianes energéticos les dijeron que, bueno, de esa forma tenían que pagar cierto karma. Para quien crean eso, pero existe este karma grupal que es cuando un grupo de almas o de personas tienen estas muertes o accidentes así, grupales, colectivos, en un estadio, en algún edificio, como que suceden cosas así, un gran grupo de almas y, pues, tiene un evento en común muy fuerte y muy impactante. Como ves, es un tema sumamente interesante y existen distintos tipos de karma según todas estas personas y estas filosofías que creen en el karma. también se dice que la forma en la que alcanzas a superar el karma, bueno, más que superar, a liberar este karma es aligerando tu energía y que se aligera esta energía pues a través de un acto de amor, de compasión, de humildad, de paciencia, como ser muy, muy paciente con los demás, de igual forma, ser humilde y amoroso con los demás y así alcanzarás a soltar todo y convertir ese karma negativo en positivo y alcanzarás un nuevo nivel de vida mucho más luminoso y espiritual. Yo prefiero creer en la ley de causa y efecto, sí creo en la ley de la justicia, justicia divina, pero creo que hay algunos temas aquí que justamente como se han metido los seres humanos en estos temas como que sea un poquito distorsionado, pero bueno, definitivamente sí creo que existe una ley de causa y efecto, si tienes, pues si realizas actos constantes donde estás haciéndole el mal, donde estás obstaculizando a alguien, quitándole la vida a un ser o lastimando a un ser, pues obviamente eso va a tener una consecuencia. Y pues me pareció interesante compartir con todos ustedes este tema de el karma y los distintos tipos de karma. Me gustaría saber tú qué opinas del karma, crees que existe el karma, crees en el karma, en el karma y en el dharma y sabías de estos tipos de karma individual, grupal, sexual, colectivo, todos estos lo sabías o en tu familia has detectado algún karma por ahí familiar que pues haya que resolver. Cuéntame por favor todo eso aquí en los comentarios, dime si te gustó este video y si te gustó este video por favor, ya sabes, necesitas mucho comentando, dándole me gusta, compartiendo sobre todo, compártelo por favor con tus amistades en redes sociales, en tu whatsapp, compártelo con tus contactos y dale me gusta. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!